Estar contigo es lo mejor Estar contigo me hace bien mi señor Estar contigo me enamora Quiero vivir tan cerca de ti En la presencia de Jesús Con esta imagen de María En este lugarcito hermoso, acogedor Un pequeño oratorio que hay en este lugar Como en todos los momentos y en todos los lugares Donde haya un expositorio Donde haya un sagario como este de aquí Donde haya un lugar de oración En cualquier momento En cualquier espacio, en cualquier lugar Se hace propicio el encuentro con el Señor Vamos a tener muchos momentos Muchos espacios Muchos lugares Donde encontrarnos con Él Como el dueño de la vida Como el dueño de nuestra vida A través de Jesús sacramentado Y de mamita María Quiero seguirte invitando Y mostrarte Cómo va a ser Este canal de YouTube Padre Duber Un canal donde nos encontremos Unidos A Jesús y María Por eso hoy yo te invito A que me acompañes En este rádico de oración A contemplar a Jesús En la Eucaristía Y a Nuestra Señora Que a través de esta imagen Nos recuerda ese amor Incondicional De aquella Que nos dio a la luz De la vida Pidámosle al Señor Que nos llene de su gracia Yo sé que hay muchos momentos Difíciles en tu vida Yo sé que Atraviesas por circunstancias Tal vez muy calamitosas Aquí está Él Y está al lado de Él Nuestra Señora Siempre abogando por nosotros Siempre ante su Hijo de Jesucristo Te quiero invitar entonces Para que en oración Le pidamos a ellos Que nos acompañen Y que nos asistan Ilumina Señor Nuestra noche Y concédenos Un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos En tu nombre Y podamos contemplar Con salud y gozo El clarear del nuevo día Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor te bendiga Que los ángeles te protejan Que el amor de María Te arroja en su misericordia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendiciones Nos vemos luego En la intimidad En la intimidad Yo poderte hablar Mi Jesús